Yo estoy, no, imaginate que acá es todo muy, está la cocina, acá atrás, ¿no? Sí. Entonces, vos tenés de este lado, ellos ya eran días que hacían esto, yo recién había llegado de Italia, claro, esto pasa y... A ver, pará, pará, yo también quiero pasar. Pará, pará, que yo también quiero pasar. ¿No? Claro, pasaban todo, ellos estaban, ¿sabes? Y yo, tac, 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 tac. Esto sería un momento, se me pone uno atrás, ahora ponete acá atrás, entonces me hace lo que hace, entonces, entonces yo lo agarro, acá, ojo, ojo, ojo. Yo digo, you motherfucker, you touch me once again, I'm going to rip your fucking throat. Tranquilo, manito. ¡Corten! ¡Ay, qué bueno! ¡Habla, qué bien que habla el inglés!